el juez atento arranca las competidoras, la alargada es bastante pareja con la excepción del 3 Raspberry Ballet que se queda en la última colocación salta rápidamente Offspring por la parte del centro de la cancha, toma la punta ataca Perfect Kimberly Acey, la desplaza por el centro y se va al primer lugar, por dentro ataca Lady Valentina luego intenta mejorar por la parte del centro de la cancha, la número 6 Forever Marta junto a la número 1, Tactile Down luego se viene quedando por el centro Offspring junto a la número 3, Raspberry Ballet y se quedó la número 5, Lady Fiorella con algunos tropiezos en el último lugar, el parcial que sale en el teletimer está equivocado, en punta Perfect Kimberly Acey, trae ventaja de un cuerpo sobre Lady Valentina que está en el segundo lugar en el tercero persigue por fuera Forever Marta en el cuarto por el centro, Tactile Down luego mejora por el centro, la lleva Lady Fiorella más atrás intenta meterse en la pelea Offspring junto a la número 3, Raspberry Ballet, del primero al último ahí escasamente 6 cuerpos está en punta, la lleva Perfect Kimberly Ace con Miguel Vázquez, todavía cuerpo y medio sobre Forever Marta que sigue persiguiendo ataca Lady Valentina desde el tercero allá viene Lady Fiorella a tratar de meterse en la pelea en el quinto, Tactile Down hace lo propio Offspring por la parte externa y continúa Raspberry Ballet en la última colocación está en punta Perfect Kimberly Ace allá viene Lady Fiorella pasando al segundo lugar Offspring está tercera junto a la lleva Lady Valentina cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reampart Perfect Kimberly Ace está en punta Lady Fiorella sigue segunda en el tercero Offspring cuando ingresan ya a la recta dominando Perfect Kimberly Ace escapa con dos cuerpos insiste ahora, la lleva Raspberry Ballet por la parte externa de la cancha está corre mucho por el centro domina Perfect Kimberly Ace insiste Raspberry Ballet por la parte externa de la cancha pero que va, está crecido la pupila de Stephen Duncan con Miguel Ángel Vázquez ganó el 4 a Perfect Kimberly Ace segundo Raspberry Ballet tercero Lady Fiorella, cuarto para Offspring David Arturo Gracias.